Todo bacalao al pilpil que se precie tiene que tener una madre, una base, unas raíces. Estas son una buena cazuela de barro al fuego. Ya sé que con las vitrocerámicas se ha puesto muy complicado realizar esta receta porque las vitrocerámicas no se llevan nada bien con las cazuelas de barro. Ajo cortado, láminas, aceite extra virgen de oliva. Cuidado, el aceite extra virgen de oliva es como verde, no es nada amarillo. Y bueno, a fuego lento esto, pues ya veis. Vamos a dar aquí un poquito. Bajito. Bajito, tendremos así hasta que se dore. Hasta que se dore un poquito. El fuego, si queréis, retiro la cazuela. ¿Veis? Está fuerte. Y ahora ya bajamos, bien bajo. Y ahí. Venga. Venga, despacito. Ahí. Ahora vuelvo, ¿eh? Lógicamente, el segundo paso es el bacalao. Sabéis que el bacalao sale a buen precio y hay que desalar y tres aguas, tres cambios y tal. Yo he visto en Hacendado, la marca de Blanca, de Mercadona, filetes de bacalao tradicional desalado en su punto de sal. Dos, cuatro porciones. Voy a probar. Interesante, veo que ya he abierto el recipiente. Tienen aquí una bolsita, ¿la veis? Tienen bolsitas para conservar bien, ¿no? Churriurdin, blanco azul. Bueno, por cierto, aquí tenemos los bacalaos, los lomitos. Tienen buenas pintas, ¿eh? Van a salir aquí unas dos buenas raciones. Lomo. Acompañaremos con un portavieja que es un vino a rioja. A mí me gusta mucho. Sale muy bien de precio. Ahí tiene la denominación. Fijaros qué plano más bonito. Aquí está dorado, bien doradito. Lomo, para abajo. Fuego. Abajo, bajo, ¿eh? Lento, lento. Pequeñito, pequeñito. Cogemos otro lomo, ¿eh? Con lomito, vuelta abajo, como el tabaco de la región cubana. Y un tercero, agilismogilis. Esto, mira, me ha salido mal. Me voy a poner bien ahí. ¿Eh? Un poquito lento. Cucharita de madera. Esto alguien ya no lo hará con 20 personas, ¿eh? Yo lo estoy haciendo solo. El misterio. ¿Cómo veis? Como veis, el misterio, la magia del pilpil se está produciendo. Me voy a acercar para que veáis, ¿eh? Hay como estas burbujitas que veis ahí, ¿eh? Ahí se va a producir y vamos a conseguir legal el pilpil, ¿eh? Va saliendo la gelatinilla. ¿Veis? 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 Y ahora vamos a ir aquí. Se habrá empañado el objetivo y todo. ¡Ja! Lo siento. Y se va a estar aquí. ¿Veis? ¿Lo veis ahí? ¿Cómo va saliendo? ¿Eh? Se está ligando. ¡Oh! ¡Oh! Y luego dicen que ligar... Me va a sacar yo. Me va a sacar yo el protagonista. Y luego dicen que ligar, ¿eh? Es ir a conquistar mujeres. ¿Eh? A invitar a chicas. A salir con chavadas. Ligar es la salsa. Es ligar un pilpil, por ejemplo. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues como podéis observar, el plato ya está terminado. Una magnífica salsa al pilpil. ¿Eh? Dos raciones yo creo, ¿eh? O una muy... Dos raciones o una muy hermosa. La vamos a emplatar, ¿eh? Se coge un trozo de lomito así. Mira qué pintas tiene. ¿Eh? Ahí. Un poquito del pilpil. Este rico rico. ¿Eh? Ahí. Y para terminar, pues oye, le puedes poner un poquito de tomate. A mí me gusta mucho. Para que sea compensada. Como ya hemos dicho, el riojita. Joder. La copa azul donde yo me tomo el vino. Y fijaros que me la...